Bueno, pues buenas tardes. Vamos al inicio de esta nueva sesión, si no equivoco es la séptima, que tenemos en este confinamiento. Hoy toca introducción a Wikidata y tenemos la suerte de contar con Gustavo Candela y Madre Valores Saez. Ambos son profesores de la Universidad de Alicante y pertenecen a la Fundación Biblioteca Virtual Miguel Cervantes. También es una suerte porque hoy día del libro, día del fallecimiento de Cervantes, pues bueno, ha sido un poco también casualidad, pero bueno, cuando estábamos pensando qué día ponerlo, pues pensaba que podía ser un guiño interesante tener una sesión el día del libro, que celebramos una fecha importante para Cervantes, con unas personas que trabajan en la Biblioteca Virtual Miguel Cervantes. Así que nada, os voy a dejar con ellas. Recordaros que simplemente que estas sesiones son grabadas, que posteriormente serán colgadas en Wikimedia Commons, por lo menos, en otro sitio puede que también. Hay cierta documentación de todas las sesiones. La de esta sesión ya ha sido subida, está en la página de las sesiones. Y nada, que también esto lo organizamos desde Wikimedia España, que es una asociación y a la cual estáis invitados e invitadas a Unidos y participar en las actividades que hagamos, tanto online como presenciales, cuando podamos. Así que nada, os dejo ya, desconecto mi cámara y os dejo con Gustavo y con María Dolores. Y muchas gracias por haber aceptado el hacer esta sesión con todos nosotros. Gracias. Bueno, si me permite, voy a compartir mi pantalla. ¿Puedes ver mi pantalla ya? bueno pues en primer lugar quería dar las gracias a la fundación a la buquimedia españa por contar con nosotros para dar esta presentación y en particular también a rubén y a santi y a los asistentes también le quiero dar las gracias a maría dolores por haberse involucrado y ayudarme a preparar esta presentación y bueno bueno quienes somos nosotros bueno yo soy gustavo candela mi compañera es maría dolores saez y también trabajamos con otra compañera que se llama pilar que ha asistido a todos los eventos como realizado en colaboración con wikidata pero hoy no ha podido venir porque está redactando está en la última etapa de su tesis y hoy no ha podido asistir a esta presentación pero el trabajo es de los tres vale y bueno los tres somos desarrolladores en la biblioteca de y nuestro campo de investigación son las bibliotecas digitales nos dirigen dos profesores de la universidad manuel marco y rafael carrasco que son dos profesores de reconocido prestigio a nivel internacional por favor podéis poner a mí vuestros micrófonos bueno me parece interesante añadir esta frase de tim berners lee porque creo que conecta con el movimiento de wikidata y de la wikipedia y ya no es sólo proporcionar tecnología que nosotros como trabajadores y desarrolladores en informática podemos proporcionarla y desarrollarla pero si no la como la comunidad la sociedad la puede contribuir a que ese conocimiento de forma de actividad de forma de artista simplemente por colaborar y querer mejorar bueno no sé si lo sabéis pero tim berners lee es el creador de la web imagino que sí bueno que vamos a aprender en esta presentación vamos a ver en primer lugar en una pequeña introducción a los conceptos sobre los que se basa wikidata y la web semántica a continuación mi compañera maría dolores introducirá cómo hacer la edición en wikidata será una introducción al sistema cómo funciona cómo se estructura y a a continuación retomar ello la presentación para comentar qué relación tiene la biblioteca ha visto en el de cermantes con wikidata es el trabajo que hemos hecho y que estamos haciendo también y en el futuro y por último encajar hemos toda esta presentación nosotros denominamos un lado vale bien qué es la web semántica la web semántica la introdujo por primera vez en el año 2000 tim berners lee y es una extensión de la web actual que intenta darle significado como intenta darle significado a partir de vocabularios por ejemplo en el caso de las bibliotecas podemos definir un vocabulario para definir las obras los autores las materias en el caso de las personas podemos definir un vocabulario para describir las personas y las relaciones entre ellas y en el caso de las categorías podemos decir una taxonomía para describir por ejemplo las materias las que se componen las las obras definiendo jerarquías por ejemplo en qué nos ayuda la web semántica pues por ejemplo en google cuando buscamos vino y vino cómo sabe el diferencia si estamos hablando de bebida o del verbo venir si buscamos capital cómo sabe si es dinero o ciudad si buscamos guadalajara cómo sabe que nos referimos a españa o méxico qué significa hoy pues estos son el tipo de consultas que la web semántica intenta ayudar a solucionar por medio de vocabularios que definen en guadalajara españa está españa igual a la gente cosa me cuál es la diferencia entre la información estructurada y el texto bien la información estructurada tradicionalmente es almacenado en un sistema de bases de datos relacionales donde la información se almacena en forma de tablas con filas y columnas en el caso de las bibliotecas esa información estructurada la solemos llamar metadatos y corresponde a un campo con un valor el título la materia del autor sin embargo el texto no tiene esa estructura aunque nosotros aquí en esta positiva estamos viendo la página de cervantes y está todo muy bien formateado un ordenador difícilmente puede procesar información por ejemplo si quisiéramos buscar la fecha de nacimiento de miguel de cervantes en esta página probablemente lo conseguiríamos un humano seguro y podríamos desarrollar algo que pudiera encontrar esa fecha de nacimiento en este texto pero sería algo hecho ad hoc para la wikipedia si lo quisiéramos aplicar esa aplicar ese software quisiéramos utilizarlo en otro sistema no funcionaría habría que adaptarlo sin embargo si tuviéramos dos repositorios definidos con el mismo vocabulario y en el cual un campo es la fecha de nacimiento y almacena la fecha de nacimiento pues en los dos sistemas ese campo almacena la fecha de nacimiento vale además tim bernes lee propuso un unos niveles en cuanto a la publicación de datos abiertos y van desde una estrella hasta 5 pues publicar los datos con licencia abierta publicarlos de forma estructurada basados en excel con tres estrellas utilizando un formato no propietarios csv o jason proporcionándoles una uri un identificador y finalmente enlazándolos a otros repositorios que son los datos enlazados o el link open data básicamente consiste en identificar los recursos con ludis esto nos va a permitir enlazar a otros repositorios imaginar que yo tengo mis obras en la biblioteca virtual miguel de cervantes tienen un lugar de publicación puede ser madrid sevilla barcelona el que queráis y yo quiero mostrar un mapa localizando esas obras que puedo hacer tengo dos opciones o me defino un repositorio en el que yo describo las ubicaciones geográficas invirtiendo ese tiempo y se coste en desarrollarlo o puedo enlazar un repositorio externo y por ejemplo puedo utilizar y o names que es un repositorio de ubicaciones geográficas esta sería la idea lo mismo para autores por ejemplo la biblioteca contiene 50.000 autores alrededor de cuánto me costaría a mí enriquecer o añadir la ubicación en la fecha de nacimiento lugar de nacimiento el lugar de fallecimiento cuánto tiempo me costaría a mí hacer eso sin embargo si yo enlazo mis datos a wikidata o había otro repositorio donde esa información ya está descrita pues simplemente tengo que reutilizarla esto tiene inconvenientes puede ser que esa información en algunos casos no sea verídica o sea incorrecta pero la pregunta es si actualizar 50.000 registros a día de hoy es viable o no yo no tengo la respuesta pero si alguien me lo puede decir bien y qué es wikidata una vez introducidos estos conceptos vale pues es una base de datos estructurada que puede ser editada por personas y computadores fue creada en el año 2012 y es administrada por wikimedia alemania muy importantes de dominio público puedes utilizar esos datos para lo que tú quieras además actualmente contiene alrededor de 82 millones de entidades y pretende estructurar el conocimiento una biblioteca está direccionada hacia libros wikidata es conocimiento general por eso se dice que es un hombre y la imagen que vemos en y por ahí está la gente de wikimedia españa yo también estoy por ahí la gente de amical y nosotros hemos tenido la oportunidad de los dos wikidata con que se han hecho se celebra cada dos años este evento y hemos tenido la oportunidad de estar allí estamos muy satisfechos con el trabajo que hemos hecho y de poder asistir a wikidata con y espero que la próxima vez también podamos bien pues una vez introducidos estos conceptos os paso con mi compañera maría dolores que nos va a describir cómo podemos comenzar a editar en wikidata hola buenas tardes vale voy a proceder a compartir los a todos los organizadores de wikimedia vale estas sesiones que para nosotros son un placer formar parte de ellas y agradecer a todos los asistentes a esta sesión y por supuesto pues agradecer a mi compañero gustavo que que bueno que me dé la oportunidad de estar aquí con todos vosotros y bueno una vez que él os ha introducido todos los conceptos de lo que es la web semántica y los conceptos de básicos de lo que es wikidata vale vamos a proceder a ver cómo podemos editar o poner nuestro granito de arena en wikidata vale tenemos distintas formas de acceder a wikidata bueno podemos hacer uso de los de todo de cualquier buscador de los que tenemos hoy en día podemos ponerlo en la url o bien podemos de la barra del navegador vale o bien podemos acceder desde wikipedia vale sí que están que las personas estamos más familiarizadas en utilizar wikipedia si nosotros entramos a la página de inicio de wikipedia vale como podéis ver en la captura de la izquierda existe una zona en la que pone otros proyectos vale entre muchos otros proyectos tenemos el de wikidata vale podemos enlazar a wikidata desde ahí y se nos abriría la página de inicio de wikidata bien antes de proceder a ver cómo podemos editar las entidades y ver cuáles son las estructuras de las entidades dentro de wikidata bueno vamos a comentar lo que es el entorno vale y lo que es el escritorio de wikidata vale en la parte superior a la derecha como os he marcado aquí en la en la diapositiva tenemos un buscador que busca dentro de wikidata es decir si nosotros quisiéramos acceder a algún elemento o alguna entidad para bien modificarla o simplemente por saber cuál es la información o por saber si existe o no vale bastaría con que nosotros pusiéramos en ese en ese cuadro de texto lo que queremos buscar es un cuadro de texto como la mayoría de los que existen en wikidata muy muy útiles porque son autocompletables vale te van haciendo sugerencias de de las coincidencias de en este caso de los de las entidades que existen en wikidata y en el caso de que si si se encontrará dentro de esas sugerencias pincharíamos y ya está y en el caso de que no le damos al intro como estamos acostumbrados a utilizar en cualquier buscador y nos muestra una página de resultados de búsqueda con todas las coincidencias que existen en wikidata esta página de resultado de búsqueda nos es muy útil vale porque encontramos por ejemplo en la búsqueda que hemos hecho es lo pd vega y vemos que tenemos varias coincidencias vale yo quiero destacar de esta página de resultados que aprendáis a diferenciar entre un resultado u otro y ahora después cuando veamos la estructura de una entidad en wikidata veréis cuál es la parte de la estructura que nos permite diferenciarlo en el primer término encontramos lo pd vega en el segundo exactamente igual vale nosotros estamos buscando el escritor vale vemos que debajo de lo que es el resultado tenemos una breve descripción que nos ayudará a identificar cuál es la entidad correcta en este ejemplo vemos que el primero pone que es un poeta y el segundo es una página de esa ambigüación por lo tanto nosotros tendríamos que acceder a este primero vale parece una a lo mejor algo obvio pero bueno es bastante importante porque es uno de los elementos de la estructura dentro de una entidad y nosotros creemos que es muy útil vale luego una de las primero lo primero que tenemos que hacer para poder editar dentro de wikidata o crear una nueva entidad es unirnos a wikidata que es unirse a wikidata bueno pues crearse una nueva cuenta de usuario vale en la parte superior de wikidata tenemos un menú de usuario en el que como ahora mismo en esta en este ejemplo no estamos logueados no tenemos cuenta tenemos un log y no acceder en caso de que estuviéramos en wikidata en la versión español luego al lado tenemos un creata account o tendríamos crear cuenta vale si pinchamos en ese enlace nos lleva a un formulario que tenemos a la derecha vale en ese formulario nos pide el usuario que vamos a querer tener contraseña vale y algún dato más aparte de darnos información relevante dentro de wikidata vale pues las ediciones que existen las páginas que tienen y contribución contributores colaboradores más recientes esta no es la única forma de poder crear una cuenta también lo podemos hacer desde la parte de acceder en la parte de abajo donde nosotros nos logue haríamos si tuviéramos nuestra cuenta existe el botón que pone unete a wikidata y nos llevaría exactamente al mismo formulario vale una vez tenemos nuestro usuario procedemos a loguear nos vale una vez que nos hemos logueado en la página de login o de acceder vamos a la página de wikidata pero ya vemos que hay cosas que han cambiado nos está dando la bienvenida porque nos está identificando como usuario de wikidata y luego en el menú si observamos nos ha redireccionado al idioma de nuestro navegador que en nuestro caso es español en este caso aparece el nombre de usuario que es el mío y si vamos a la parte derecha bueno pues tenemos el botón de salir como en cualquier otra otro inicio de sesión en otros en otras webs y al lado de salir tenemos un enlace de contribuciones que son las contribuciones bueno wikidata guarda un registro que particularmente creo que es bastante útil guarda un registro de todas las modificaciones o ediciones que hace cada usuario entonces aquí te da información de las modificaciones que tú has hecho dándote fecha hora la posibilidad de ver las diferencias con la entidad previa a o anterior a la tu modificación cuál es la en la entidad que has modificado cuál es la información pues como podéis ver es muy útil para tener un registro y poder consultar nosotros como usuarios cuáles son las contribuciones que nosotros hacemos a wikidata bien una vez explicado esto vamos a ver cuál es la estructura de una entidad dentro de wikidata yo he cogido el ejemplo de miguel de cervantes vale para para apoyarnos en él para mayor facilidad de entendimiento vale lo primero que encontramos en una entidad es un identificador identificador que será único en este caso es miguel de cervantes los identificadores todos empiezan por en mayúscula vale perdón y va seguido por unos dígitos luego otro otra parte importante de la estructura de una entidad de en wikidata es la descripción os acordáis que antes cuando veíamos lo de la página de resultados os decía que era muy importante el saber identificar apoyarnos en esa descripción bueno pues esa descripción es esta que os estoy mencionando ahora la descripción de las entidades van ligadas al idioma en la que se crea es decir si veis por ejemplo en inglés la descripción es una es estará en inglés y en español pues la descripción es otra vale y luego otra parte muy importante dentro de la estructura de una entidad son las propiedades vale que son las propiedades las propiedades son los elementos por así decirlo que nos van a ayudar a describir una entidad vale es decir en el caso por ejemplo de miguel de cervantes es una persona que nos puede ayudar a describir a miguel de cervantes bueno pues lugar de fallecimiento lugar de nacimiento quien ha sido su padre quien ha sido su madre idioma en el que en el que publicaba sus obras vale que como vemos en la captura es un ser humano o sea es una instancia de un ser humano vale son todas esas pequeños pequeñas descripciones que nos ayudarán a describir en conjunto a miguel de cervantes vale os he dejado el enlace de la entidad de miguel de cervantes en la transparencia vale para que la podáis observar bien aparte de las propiedades tenemos otro tipo de propiedades que se denominan identificadores vale estos identificadores se encuentran en la parte inferior de la descripción de un de una entidad vale después de lo que son las propiedades relativas al la entidad en sí vale y este estos identificadores lo que nos permiten es enlazar este mismo esta misma entidad con repositorios externos es decir bibliotecas podría ser por ejemplo nuestra biblioteca biblioteca virtual miguel de cervantes instituciones de prestigio vale pero lo que la cuestión la cosa es que podemos enlazar nuestra entidad vale con el registro que se encuentra en un repositorio de otra entidad es decir de otra biblioteca o de otra institución bien me os decía que las propiedades dentro de una entidad es muy importante son muy importantes al igual que veíamos que una entidad tenía un identificador que era único y que comenzaba con q mayúscula las propiedades también tienen un identificador y los identificadores también son únicos cada uno de los identificadores hacen relación a una propiedad en concreto vale os he listado aquí algunos ejemplos vale con las páginas en las que podéis encontrar la descripción de la propiedad pero por ejemplo la propiedad p 27 haría referencia a la nacionalidad y la p 17 por ejemplo hace referencia al país esto no quiere decir que las propiedades que hay son las que hay ya está si nosotros identificamos que dentro de un tipo de entidad es decir como puede ser una obra una persona un transporte cualquier tipo de entidad necesitaríamos una propiedad nueva o detectamos que carecemos de alguna propiedad que nos nos permita describir más esa entidad wiki data nos da la opción de poder solicitar nuevas propiedades vale os he dejado el enlace aquí abajo esas esas nuevas propiedades son sometidas a votación democrática y si son aceptadas son publicadas y forman parte del listado de propiedades de wiki data vale como sabemos qué propiedades tiene que tener una entidad bueno pues tenemos hay tres vías vale o por lo menos yo voy a comentar tres vías una podemos elegir un ejemplo de una entidad en concreto imaginar que queremos escribir o sea queremos añadir una obra bueno pues cogemos un ejemplo dentro de wiki data de una obra y vemos cuáles son las propiedades que tiene esa obra bueno pues nos puede indicar cuáles son las propiedades que nosotros podemos meter o introducir a la hora de definir nuestra entidad obra luego tenemos otras vías os he dejado aquí un enlace en el que podemos consultar todas las propiedades que existen dentro de wiki data vale todas las propiedades para poder definir una entidad o bien podemos acceder a este otro enlace que nos dará las propias nos dirá las propiedades pero relativas a un tipo es decir tenemos arte o en este ejemplo por ejemplo que yo os he puesto tendríamos por la opción de transporte si nosotros pinchamos a un transporte lo que nos salen son toda la lista de propiedades que son van relativas a ese transporte es decir se han identificado que tienen que tener o que pueden tener esas propiedades bien una vez que hemos visto lo que son las propiedades como podemos encontrarlas vale vamos a ver cómo podemos añadirlas si nosotros entramos dentro de una entidad si la entidad ya está creada y tenemos y ya tiene propiedades e información que ha añadido otro usuario de wiki data nos vamos a la parte inferior de las de las propiedades vale y tenemos un enlace que nos pone añadir declaración vale nos abrirá un formulario como el que tenemos a la derecha vale nosotros introducimos la propiedad que queremos añadir vale en el ejemplo aparece sexo o género fecha de nacimiento vale antes os comentaba también que en el campo de texto del buscador era autocompletable vale estos también lo son y nos ayudan vale a poder identificar cuáles son las propiedades la propiedad correcta que nosotros queremos introducir una vez seleccionamos la propiedad a la derecha se nos abre otro cuadro de texto añadimos la información releva relativa a esa propiedad le daríamos a publicar y ya estaría publicada se añadiría al final de nuestro de nuestra de nuestra entidad si quisiéramos añadir un identificador pues de la misma forma iríamos al final de los identificadores en caso de que de que los tuviera vale le daríamos añadir declaración y nos haría nos saldría un formulario similar al de la propiedad vale aquí buscaríamos el identificador que nosotros queremos y a la derecha se nos abriría el cuadro de texto para que añadiéramos la información relativa a ese a ese identificador es decir donde se encuentra la entidad en el otro repositorio que queremos que queremos relacionar vale de la misma forma le daríamos a publicar vale y con eso ya se añadiría al final de listado de identificadores bien podemos también relacionar una página de wikipedia con una entidad de wikidata vale que porque tendríamos que hacer vale iríamos a la página de wikipedia observaríamos en la parte superior en el navegador como se marcado veis que delante hay un una es ese es el código del país en el que estamos o del idioma en el que estamos de wikipedia vale y el título de la página el idioma es importante porque porque nosotros a la hora de introducir ese enlace en wikidata vale puede ser que existan distintas páginas que se llamen azorín pero solamente habrá una que se llame azorín y sea en la versión español es decir en el idioma español vale cuando nosotros venimos a wikidata entramos dentro de una entidad en este caso de la entidad azorín y en la parte derecha nos aparece en este caso yo ya le he dado a editar para poder hacer la captura pero bueno nos saldría wikidata y nos saldría un lapicito como aparece aquí a la izquierda que pone editar bueno pues si le diéramos ahí se nos abrirían dos cuadros de texto el primero como podemos ver en la imagen superior para que nosotros añada añadamos el código de el lenguaje de la versión de wikipedia en la que queremos enlazar y después en el cuadro de texto de la derecha ya ahí introducimos el título de la página vale si veis en la imagen inferior también es auto completable y veis que ya nos aparece la página azorín vale si le damos a publicar esto nos crea en la página de wikipedia vale que es la imagen de la izquierda un enlace que pone elemento de wiki data si pinchamos ahí nos llevaría al elemento oa la entidad de dentro de wiki data de la misma forma que si en la imagen de la derecha que sería la entidad de wiki data o sea si pincháramos en el enlace de azorín en español nos llevaría a la plan a la página de wikipedia vale esta es la única forma que tenemos para acceder a los datos de wiki data bueno pues no antes nos comentaba gustavo que una de las de las ventajas de la web semántica vale es que podemos acceder personas y podemos hacer y pueden acceder computadores también vale entonces cómo podemos acceder como persona también o como computador vale mediante el lenguaje de consultas de de la web semántica vale que es spark u l yo no voy a profundizar aquí lo único que quería pues deciros que existe esta opción os he dejado el enlace donde podéis acceder dentro de wiki data para hacer consultas os he dejado un enlace en la parte inferior de un tutorial de wiki data de spark u l como hacer consultas con spark u l que está muy bien explicado vale lo único que mencionar os que ya existen ejemplos dentro de esta de esta de esta página vale podéis pinchar en ejemplos y en este caso yo he seleccionado mapa de hospitales y nos ha creado un mapa vale en el que cada uno de los puntitos son hospitales que están dentro de los datos de wiki data existe una entidad por cada uno de ellos vale con esto lo único que quiero es que veáis el gran potencial que hay de visualización vale y que y que bueno que está que existe y que si alguien quiere indagar un poco más pues os dejo los enlaces como os he comentado vale ahora vamos a bueno yo os he dejado aquí tres ejemplos vale de edición el primer ejemplo es el autor benito pérez galdós con la url de la entidad de wiki data vale y hemos detectado que le faltarían dos propiedades como puede ser el padre y la madre pues he puesto el identificador y los datos vale luego las dos siguientes son dos obras vale en la primera de emilia pardo bazán hemos identificado que le faltaría la propiedad texto completo en que hace referencia a donde podemos leer el texto completo de la obra vale yo os he puesto aquí el enlace donde nosotros en nuestra en la biblioteca tenemos el texto completo vale y luego en esta última os he puesto el enlace al catálogo bibliográfico vale al registro bibliográfico dentro de la cervantes para que hagáis vosotros también un poco de investigación vale y aprendáis a detectar cuáles son las propiedades que faltan vale esto lo dejo aquí por si queréis empezar a editar y os queréis animar con esto vale ahora yo lo que vamos a hacer es brevemente un ejemplo de creación de una nueva obra vale hemos detectado que el buen sancho vale de azorín no no está en wiki data cuando nos encontramos una entidad que no está dentro de wiki data bueno pues tenemos dos opciones podemos crearlo desde wikipedia porque existe la página dentro de wikipedia o podemos crearlo directamente desde wiki data como vamos a hacer nosotros ahora vale tenemos aquí la información del catálogo del registro bibliográfico dentro de la cervantes vale y nosotros hemos identificado propiedades unas propiedades básicas vale porque también es un tiempo limitado lo que tenemos entonces bueno pues yo estoy dentro de wiki data vale como podéis ver estoy logueada con mi usuario vale pues en la parte de la izquierda tenemos en el menú la opción de crear un elemento nuevo le pinchamos ahí antes os comentaba cuando veíamos la estructura de una entidad que cada una de las descripciones van ligadas al idioma vale nosotros en este caso vamos a dejar es que es el código del idioma en español pero bueno aquí podríais creo que no no has cambiado de pantalla porque yo estoy viendo la diapositiva perdón perdón a ver aquí ahora ahora sí vale perfecto vale pues vuelvo atrás vale como os comentaba me encuentro logueada con mi usuario aquí en la parte de la izquierda tenemos crear un nuevo elemento le pinchamos y aquí es donde os comentaba que nosotros vamos a dejar el es que es el el código del idioma del español pero que aquí hay un desplegable y podréis elegir el idioma que queráis vale nosotros dejamos español vale en la etiqueta va a ser la etiqueta que aparezca en la parte superior de nuestro nuestra entidad en nuestro caso será el buen sancho vale que es la obra que nosotros queremos introducir aquí introducimos la descripción vale como nos como podemos ayudarnos a poder identificar ese esa entidad bien pues antes decíamos que es muy útil por ejemplo si queremos el buen sancho pues ponemos que es una obra de azorín vale cuando veamos en los resultados de búsqueda dicha descripción no vamos a tener duda de qué es ese y luego bueno podemos añadir alias alias son otras formas en las que podríamos buscar esta misma entidad en nuestro caso no 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 sería necesario vale pero bueno si hubieran otras formas de buscar esta entidad pues la podríamos las podríamos poner tantas como queramos le damos al botón de crear y se nos ha creado un elemento vale una entidad básica en la que lo que tenemos aquí es el idioma en el que le hemos creado la etiqueta que le hemos puesto y la descripción que nosotros le hemos dado a este a esta entidad si nosotros hubiéramos añadido algún alias pues nos aparecería aquí debajo de también conocido como vale aquí nos ha dado este identificador por lo tanto a partir de ahora esta obra tendrá este identificador y ahora vamos a proceder a añadir nuevas propiedades vale nosotros hemos identificado es una obra lo primero que tenemos que añadir es el título de la obra pues le damos añadir declaración pinchamos aquí en propiedad le ponemos título título vale título veis que va cambiando vale título de una obra yo ligada al idioma vale yo voy a poner el título de mi obra vale y obligatoriamente me pide que añada el idioma en el que lo estoy introduciendo y yo pongo pues español vale vemos que nos sale aquí lo selecciono y le doy a publicar vale ya tendríamos nuestra primera propiedad añadida vale luego otra propiedad importante como lo conocemos el autor vale pues procedemos a introducir el autor vale tenemos aquí creador de un texto vale nosotros escribimos azorín y como azorín y como azorín se encuentra dentro de los wiki data vale nos los va a listar y entonces tenemos aquí azorín como descripción escritorio español pinchamos en él y le damos a publicar vale otro dato importante otra propiedad importante de de la obra bueno pues nos sale sin introducir nada instancia de es decir qué elemento que es un ejemplar de que entonces nosotros pinchamos en él vale y nosotros sabemos que es una obra literaria vale aquí nos sale si es una persona si es un lugar si es una pintura vale en nuestro caso es una obra literaria vale creada por un escritor esto nos ayuda a identificar qué tipo de elemento es vale y de qué género nosotros sabemos que es de género narrativa vale entonces añadimos género nos sale aquí género de una obra pinchamos y añadimos que es una obra narrativa vale forma de aquí veis nos salen dos opciones y la descripción nos ayuda a saber si es una forma de organización no como estoy añadiendo una obra tengo que ir a seleccionar el segundo que es como un género literario vale lo suelo y lo publico otro dato importante que nosotros conocemos es la fecha en la que se ha publicado esa obra vale pues yo vengo a la por a la propiedad y veis como él ya detecta que yo estoy metiendo una obra me va sugiriendo propiedades relativas a ese a ese tipo de entidad vale pues pinchamos en fecha de publicación y sabemos que esta obra fue publicada en 1900 bueno quería comentaros en la fecha de publicación vale hay que introducir el año en dígito vale si nosotros introducir introdujeramos veis en letra nos dice que es incorrecto vale este campo hay que añadirlo con un valor numérico vale le damos a publicar y luego por último tenemos dos propiedades más que sabemos que podemos añadir como el idioma en el que se ha publicado dicha obra vale el idioma de la obra pincho y sé que está publicada en español vale lengua romance le doy a publicar y por último lo que comentaba en los ejercicios que os dejaba para poder editar donde se encuentra el ejemplar de esa obra bueno nosotros tenemos la dirección de la cervantes en el que está el texto completo entonces yo sé que esa propiedad es el texto completo vale me sale aquí y pone ves espera la url de la página web donde se encuentra vale yo la he cogido del enlace que os he dejado de la cervantes vale o sea que toda la información la tenéis la tenéis ahí le doy a publicar y bueno está vale y ya estaría publicado vale o sea que tendríamos ya habríamos creado una nueva entidad vale con sus propiedades con su descripción con su identificador y podríamos enlazarlo con wikipedia o podríamos enlazarlo con cualquiera de los proyectos vale de wikimedia vale pues con esto daríamos por finalizado la creación de esta nueva de esta nueva entidad y bueno doy paso a mi compañero gustavo para que os cuente un poco qué es lo que hacemos dentro de la biblioteca vale y continúa con la presentación muchísimas gracias muchas gracias maria dolores por la presentación de cómo editar en wikidata y voy a pasar yo a terminar con el resto que queda vale bien qué relación existe entre wikidata y la biblioteca virtual miguel de cervantes una vez que hemos visto cómo podemos editar y en qué consiste los conceptos sobre los que se basa la web semántica la información estructurada bien pues vamos a verlo qué es la biblioteca virtual miguel de cervantes bueno pues la biblioteca nació en el año 2000 y tiene alrededor de 300.000 registros incluyendo libros audio periódicos revistas y una cosa muy importante a mí siempre me gusta destacar es que es un equipo multidisciplinar con esto que quiero decir existe un departamento de catalogación un departamento de informática de un departamento de humanidades que trabajan en conjunto y esto hace que entre todos el trabajo sea enriquecedor que quiero decir con esto por ejemplo que cuando yo tengo que trabajar con el departamento de catalogación pues yo voy les pregunto cómo necesitan ellos ese programa o el catalogador que tiene que resolver si tengo que hacer un estudio aplicando tecnología con un conjunto de obras evidentemente yo no tengo los conocimientos para poder seleccionar esas obras e iré a consultar al departamento de autoridades para que me diga qué obras tenemos sobre ese tema y qué calidad tiene en qué formatos están y si están en licencia que podemos utilizar y demás bien pues en el año 2015 publicamos el repositorio como datos abiertos y se encuentra en datafermantevirtual.com siguiendo los pasos de muchas bibliotecas nacionales como la francesa y la española y otras bibliotecas ese portal es un portal paralelo a la web tradicional ¿vale? y ahí lo que tenemos es nuestros datos definidos con las tecnologías que nos ofrece la web semántica entre ellos tenemos la web semántica que nos ofrece la web semántica que nos ofrece la web semántica que nos ofrece la web semántica tenemos un interfaz de accesos par QL para humanos y para ordenadores y gracias a eso Wikidata y la biblioteca están enlazados ¿cómo se describen los registros en el repositorio de datos abiertos? utilizamos el lenguaje o el vocabulario FRBR en ese vocabulario las obras se agrupan en cuatro niveles en primer lugar tenemos el concepto de obra que es la obra abstracta, el título del autor a continuación tenemos agrupadas las expresiones que corresponden a traducciones y ediciones a continuación tenemos las manifestaciones que corresponden a los formatos y por último tenemos los ítems que corresponden a las copias que tendríamos en una estantería física ¿y cómo está relacionado ese repositorio de datos abiertos con Wikidata? bien, pues como os acaba de enseñar Maya Dolores la edición de Wikidata en la parte inferior de las entidades de Wikidata tenemos identificadores una vez que nosotros publicamos nuestro repositorio como datos abiertos se solicitó la creación de dos propiedades, una de personas y una de obras para poder enlazar los recursos el autor en Wikidata Miguel de Cervantes quedará enlazado al autor en el repositorio de la biblioteca virtual Miguel de Cervantes por medio de la propiedad si vamos en Wikidata a esa propiedad y pintamos sobre el numerito 40 nos va a direccionar al repositorio de la biblioteca esto parece que puede ser una cosa sencilla pero tiene mucho potencial este simple hecho significa que los dos repositorios están conectados y yo puedo en una sola consulta recuperar información de mi repositorio y de Wikidata y esto es muy potente ¿vale? bien, esta es la propiedad obra en concreto creo que tenemos alrededor de 10.000 autores 11.000 autores enlazados y unos 2.000 y unas 2.000 obras importante que las obras se enlazan con la dirección de obra no de expresión ni de manifestación y esta visualización que nosotros tenemos en Data Cervantes es solo un prototipo es solo un ejemplo de lo que se puede hacer ¿vale? evidentemente se pueden hacer cosas mucho más vistosas y demás en ello estamos ¿qué nos ha dado Wikidata? ¿cómo nos hemos beneficiado? bien, pues hemos incorporado los contenidos de Wikidata a varias asignaturas de los grados de Ingeniería Informática y de Ingeniería Multimedia y también a diferentes másters ya sean de tecnología o no tenemos una asignatura que damos en un máster de Turismo ¿vale? esta foto que vemos aquí es un pequeño tatatón que hicimos en clase y hemos hecho varios trabajos final de grado basados en Wikidata los tenéis aquí, cuando tengáis la presentación podéis clicar sobre ellos y hay una pequeña descripción de este trabajo y bueno, hemos hecho diferentes eventos en colaboración con Wikimedia España la mayoría de ellos y muy importante este trabajo nos ha dado pie a escribir artículos de investigación que han sido publicados en revistas con un alto factor de impacto ¿vale? hemos publicado diferentes publicaciones que tienen un componente centrado en Wikidata ya sea de enriquecimiento, ya sea de desambiguación ya sea de evaluación de la calidad de un repositorio gracias a Wikidata siempre tienen un componente relacionado con Wikidata ¿y cuáles son las líneas de trabajo? pues actualmente estamos trabajando en la creación de Jupyter Notebooks no sé si sabéis en qué consisten pero básicamente permiten incluir en un script documentación y código el código puede ser en diferentes lenguajes de programación y nosotros lo estamos haciendo con Python y lo que estamos haciendo es reutilizar colecciones de otras bibliotecas para hacer visualizaciones, mostrar un mapa o hacer topic modeling ¿vale? ¿en qué estamos trabajando también? en la publicación de datasets atacar nuestro repositorio al completo es difícil pero sin embargo yo puedo definir pequeños datasets centrados en una temática o en un autor y proporcionar un ejemplo en Jupyter Notebook de cómo puedes utilizar esa información esto va a beneficiar a la biblioteca en que los investigadores pueden centrarse en nuestros contenidos para realizar sus investigaciones ¿vale? además estamos trabajando también en la implementación de asistentes virtuales basados en repositorios de datos abiertos ya sea bibliotecas, Wikidata o otros evidentemente estamos intentando aplicar nuevas técnicas de visualización utilizando información de Wikidata de otros repositorios mostrando un grafo, mostrando un mapa o no sé, diferentes técnicas de visualización y por último en breve tendremos una nueva publicación en la que hemos evaluado la calidad de varios conjuntos de repositorios de datos abiertos de bibliotecas y esa evaluación en algunos aspectos se ha basado en Wikidata ¿y por qué hacemos esto? bien, nosotros pertenecemos a la comunidad Glam Labs que está liderada por la biblioteca británica es la imagen que tenéis aquí abajo y me consta que entre nosotros tenemos a uno de sus miembros en concreto a Felipe y que es un lab en el marco de una institución Glam es un espacio físico virtual creado con el objetivo de reutilizar de forma innovadora las colecciones digitales de una institución ¿vale? se han celebrado dos eventos hasta ahora uno en Londres, otro en Copenhague y íbamos a hacer uno en mayo en la biblioteca del Congreso de Estados Unidos pero por desgracia debido al COVID no hemos podido realizarlo probablemente se hará al año que viene y a esta comunidad pertenecen la mayoría de instituciones relacionadas con el patrimonio cultural la Biblioteca Nacional de Francia, Alemana, instituciones de Bélgica sé que tenemos a Sally entre nosotros que pertenece a Hugen, la biblioteca británica, la biblioteca de Congreso de Estados Unidos la mayoría de instituciones más importantes y os invito a que entréis en esa URL y es gratuito solo tenéis que tener interés en reutilizar colecciones digitales si trabajáis en alguna institución de patrimonio cultural, en un museo pues creo que esto puede resultar interesante porque es una comunidad sin ánimo de lucro para que la gente colabore entre ellos bien, y este es el famoso mapa que creamos a partir de Wikidata este mapa corresponde a las instituciones que pertenecen a la comunidad LAMLabs y se ejecuta en Wikidata, los datos están en Wikidata, todo está en Wikidata se sirve desde la URL que tenéis en esta diapositiva pero toda la información está almacenada en Wikidata ¿vale? creamos una entidad que identifica a la comunidad y cada una de las instituciones que pertenecen a la comunidad tiene una propiedad que es miembro de y yo me encargué de hacer el SparkQL para recuperar esas instituciones y mostrarlas en un mapa tan sencillo como eso bien, y por último, os quería comentar que en septiembre del año pasado 16 personas entre las que yo tuve la gran fortuna de estar seleccionado nos reunimos en Doha para escribir el libro Oplene Glam Lab y el libro es de dominio público podéis utilizarlo a vuestro antojo, como queráis está disponible en la dirección que tenéis aquí y trata sobre qué es un lab cómo podemos crearlo qué infraestructura mínima se necesita cómo podemos incorporarlo en nuestra institución Glam y para crearlo seguimos la metodología BookSprint ¿qué significa eso? que cuando llegamos allí no teníamos nada preparado el libro lo hicimos durante esa semana allí y trabajábamos desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche todos los días y mi mujer me sigue preguntando que qué es lo que dice en Doha y yo le digo que escribí un libro y ya está, que no me dio tiempo a hacer nada más pero finalmente lo conseguimos publicar lo tenéis disponible y ahora mismo estamos trabajando en varias producciones al español, al francés ya hay una en árabe probablemente haya uno en ruso y aquí tenéis un enlace, el de los blogs donde se cuentan historias de lo que pasó cuando estuvimos en Doha a esas personas y aquí tenéis a las personas que estuvimos en Doha encerrados en esa habitación durante una semana para escribir ese libro y ya está, hasta aquí lo que os queríamos contar espero que os haya parecido interesante y ahora si queréis pues pasamos al turno de preguntas o dudas Vale, muchas gracias Gustavo y María López por vuestra presentación ahora es como decíais para un turno de preguntas simplemente comentar que pasaremos una encuesta la dejaremos en el chat para que la gente que ha acudido pueda responder y conocer mejor vuestra opinión sobre la sesión cómo podemos mejorar y qué sesiones os gustaría de cara a futuro y también comentaros que aprovechando que hoy tenemos también un editatón virtual que seguramente vamos a extender durante todo el fin de semana sobre el día del libro para publicar tanto en Wikipedia como en Wikidata como en otros proyectos Wikimedia sobre obras literarias y autores con lo cual podéis aprovechar y lo que había comentado María Dolores antes de cómo crear un elemento Wikidata de una obra podéis usarlo en ese editatón virtual os podéis apuntar el editatón virtual lo voy a pegar también aquí en el chat el enlace para que os podáis unir si queréis y finalmente comentaros que este sábado también aprovecho y así lo dejamos en turno de preguntas y no os interrumpo hago la publicidad de que este sábado tenemos otra sesión también súper interesante sobre búsqueda de referencias biográficas en Dialnet que la va a dar Jesús Trambullas que también está aquí escuchando y la semana que viene tenemos ya dos también preparadas una que es cómo usar el Taller Plus en Wikipedia que es una forma de crear artículos más sencilla y que la va a dar Florencia Claes que hoy no puede estar aquí y el jueves otra sesión jueves por la tarde tal como hoy que va a ser una introducción a Wikimedia Commons la va a dar Pedro Pacheco entonces nada ya os dejo con las preguntas y dejaremos los enlaces aquí en el chat gracias ¿podéis hablar? el que quiera hacer preguntas que vaya haciendo ¿cómo lo hacemos? Hola, buenas tardes oye, soy Jesús Trambullas pregunta ¿dónde tenéis publicado lo de los Jupiter? que a mí eso sí me ha pasado ahora los pongo aquí vale, vale los he empezado a hacer durante el COVID tengo ya bastantes ejemplos utilizo colecciones de la biblioteca británica de la biblioteca nacional francesa de... no sé, tengo a lo mejor como 10 ejemplos vale ahora lo pongo aquí en el chat si quieres y básicamente se trata de coger la colección formatearla pasarla a CSV enriquecerla con Wikidata mostrar un mapa hacer topic modeling hacer ese tipo de cosas son solo y además permiten ejecutarse en la nube están en el GitHub y tiene un iconito de Binder le pinchas al Binder y te crea un Docker automáticamente todo se ejecuta en la nube y simplemente te tienes que ir dándole a Root ejecutando y no tienes que hacer nada vale, vale oye, ¿habéis tenido que meterle mucho Python o no? perdona? si habéis tenido que meterle mucho código en Python al Jupiter o no? pues depende de lo que quieras hacer si solo quieres crear un dataset pues a lo mejor es poco código pero si quieres hacer más cosas y mi idea es un poco que sea un código documentado donde cada paso esté documentado de que el que esté leyéndolo pues sea como casi leer un libro y pues mi idea es eso entonces el Jupyter Notebook te permite hacer lo que tú quieras poner poco, mucho, nada o solo una línea no sé vale gracias hola, yo solo quería aportar una cosita más también estoy interesado en los Jupyter pero en lugar de ponerlo aquí en el chat por favor ponlo en la página de la actividad en Wikipedia gracias pues los pongo ahí justo en cuanto terminemos los pongo y ya los tenéis ahí hola la encuesta también está puesta, perdón la encuesta también está puesta, perdón hola, yo soy Pedro mira, tengo una pregunta yo sé muy poco de Wikipedia de Wikidata sé un poco más por probar o sea me manejo un poquito en Sparkle pero nunca solo he editado un objeto en Wikidata por probar y claro cuando lo editaba pues me daba problemas o de las propiedades porque no sabes si estás usando la propiedad correcta está todo muy bien estructurado pero por ejemplo en el ejemplo que habéis puesto de la obra de Azorín yo no hubiese puesto seguramente los menús no te dejan equivocarte pero yo no hubiese puesto obra literaria yo hubiese puesto novela entonces ¿dónde puedo encontrar yo los diccionarios o los no sé cómo se llaman ontologías para ver cómo está estructurada? eso es el principal problema de manejarse con las ontologías ya existe un enlace no recuerdo exactamente dónde está ahora pero existe un enlace en el que te ofrece bueno, María Dolores lo ha puesto con dónde están todas las propiedades yo personalmente yo personalmente la forma en lo que lo hago en lo que lo explico cuando tengo que dar clase en mis asignaturas lo que les digo que una forma fácil de solventar ese problema es por ejemplo si tú quieres añadir obras pues no me iría a ver el Quijote claro si tú quieres pero ya si aún así por ejemplo si quieres sí 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 al ser abierto yo entiendo que es un poco difícil o sea no te voy a no te lo niego pero en el caso de la biblioteca el vocabulario también es muy complejo vale en el caso de la biblioteca Cervantes lo que la diapositiva que os he puesto ahí pues es difícil vale para consultar esa información es difícil que es lo que yo estoy intentando hacer pues hacer los los jupiter notebooks que muestren con pequeños ejemplos ya lo hice en el blog en el blog tengo un montón de ejemplos sencillos de cómo acceder a ese a ese repositorio utilizando sentencias SparkQL recogiendo información de Bookidata pero no es ejecutable lo que estoy dando no pasa nada pon los enlaces a mí me vendría bien yo también me manejo un poco en Python y en R y entonces yo creo que lo puedo seguir pues pongo los enlaces y ya está perfecto no hay problema y pero yo creo que la principal ventaja que nos da los jupiter notebooks es que te permite ejecutarlo y tienes código y y documentación ¿vale? están en inglés eso sí ¿vale? pero bueno pues gracias nada gracias de aquí hola muchas gracias Gustavo y María Dolores ha sido un placer escucharles a mí Wikidata me interesa mucho por por la componente que tiene de de ordenar y estructurar datos porque como soy historiador y y esto de los corpos y la edición de corpos me interesa mucho la verdad es que es una una herramienta que que estoy explorando y cada día que pasa aprendo algo nuevo y de manera muy intuitiva o sea que algo al oírlos a ustedes ahora explicar cómo la mejor manera de manejarse es ver ejemplos de éxito casos de éxito ¿no? pues eso es lo que yo hacía intuitivamente ¿no? tenía que editar pues a alguien y buscaba a alguien que seguro que estaba en Wikidata y ahí iba aprendiendo pero hay un par de de dudas que les quería plantear y aprovechando que están ustedes les expongo mi mi caso ¿no? aprovechando la la editatón de hoy eh he metido un una entidad que no que no existía en Wikidata que es la obra de referencia de la historia de Canarias de un ilustrado ¿no? y hay una una cosa que que no intentó no no he encontrado por ningún lado una obra del siglo XVIII que se publica pues como se publicaba en el siglo XVIII que no es como se publica ahora y que llevaba muchos años eh tiene una fecha de inicio primer volumen y una fecha de finalización cuarto volumen eso se pone de esa manera fecha de inicio fecha de fin esas serían las las declaraciones correctas o existen otras declaraciones que no que no he encontrado porque claro esto no es una obra que se publica en un año y si pongo 1772-1783 no me lo admite lógicamente ya pues no sé es el caso concreto de una una publicación periódica no es un libro de cuatro volúmenes que se publicó en el siglo XVIII y bueno y tiene el problema de que claro cuando cuando uno se encuentra con un libro publicado en el 2020 está claro que la primera edición en el 2020 la segunda otro año pero esta es una obra que se publicó una obra que tenga diferentes ediciones no, 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 no esto es como los viajes de Antonio Ponce del siglo XVIII también o la historia sagrada de la España sagrada del padre Flores quiero decir es una obra que se publica durante un periodo amplio de años entonces claro tiene una fecha de inicio cuando se publica la primera el primer fascículo del tomo primero porque además esto no se publicaba en el libro iba saliendo las hojas sueltas y entonces este intentado llevo toda la mañana intentando encontrar un ejemplo y no lo he encontrado era por si lo sabía sería algo parecido a lo mejor al Quijote que tiene en las dos a ver no, el Quijote tiene dos ediciones sí y aparte la de la Avellaneda pero esta esta es la esto es una obra monumental en cuatro volúmenes que que bueno era por si lo sabía y luego otra cosa otra cosa que en mi aprendizaje que que estoy con con Wikidata me trae de cabeza el asunto de los identificadores donde puedo encontrar yo una un tutorial o algo porque yo trabajo a través de ensayo error meto lo que yo considero un identificador de la biblioteca nacional de España de la biblioteca nacional de Francia y me sale el maldito signo de admiración lo que pasa con Dialnet y estoy ahí para detrás para adelante y digo yo de qué manera puedo yo saber que exactamente lo que me pide Wikidata que introduzca es esto de la URI yo te voy a responder en el caso concreto por ejemplo de la biblioteca virtual Miguel de Cervantes en el caso lo he explicado durante la presentación en el caso de las obras cuando se define una propiedad en Wikidata de que enlaza a un repositorio puedes especificarle que esa url tenga un patrón vale entonces a nosotros nos han pasado nos ha pasado en algunas ocasiones que la gente ha intentado enlazar manifestaciones por la propiedad de obra porque normal se lían en el interfaz y intentan enlazar una manifestación y no se aclara la propiedad de Wikidata dice que tiene que tener en la url work que son las las urls que nosotros tenemos definidas para las obras si no introduces una url que cumpla ese patrón Wikidata se va a quejar vale entonces lo que te aconsejo es que revises cómo está definida esa propiedad porque la misma propiedad tiene metadatos como ejemplos de urls que cumplen ese patrón y respondes a tu pregunta sí 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 la propiedad tiene una unos metadatos que dicen qué patrones tiene que cumplir mínimos vale no quiere decir que el IDE que tú pongas es el correcto eso ya no eso no lo va a de momento no no se valida eso nosotros el trabajo que hemos hecho de revisión de calidad intentamos trabajar un poco con eso utilizar SparkQL para identificar autores duplicados a nosotros nos hemos hecho Wikidata para eso para revisar nuestros datos y encontrar autores que teníamos duplicados porque la biblioteca colecciones de otras instituciones y te puede venir Miguel de Cervantes Cervantes Miguel Miguel de Cervantes de escrito de muchas formas y pues en uno hace unos años pues podía suceder eso y utilizamos Wikidata para revisar esos autores lo utilizamos como framework para identificar autores duplicados vale ajá perfecto vale mira un segundito no sé si te resolverá el problema que comentabas de lo de las fechas pero cuando vas a meter yo lo he probado ahora en la entidad que hemos creado vale luego ya lo pruebas a ver si tú te soluciona el problema pero cuando tú introduces una propiedad vale debajo o sea te aparece un enlace que pone añadir un calificativo vale entonces dentro de fecha de publicación tú podrías añadir a lo mejor una fecha pero te da la opción de poder añadir fechas de publicación abajo entonces igual puedes a lo mejor añadir las distintas fechas hasta que tengas todo perfecto sí 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 vale vale he entendido muchas gracias de nada alguna pregunta más sí hola qué tal hola estoy aquí con mi hija que que os estábamos siguiendo solo saluda solo una pequeña bueno dos preguntitas supongo muy cortas a lo mejor ya las habéis explicado pero no no se puede seguir con mucha atención una cómo podemos nosotros podemos crear propiedades o o sea hay alguna forma de crearlas o las tenemos que pedir o porque a veces da la sensación que te hacen falta propiedades y hay alguna forma de visualizar todas las propiedades que existen en wikidata de un como un árbol o algo así parecido vale mira te contesto a las dos vale tanto en la en la presentación vale tanto el enlace para crear nuevas propiedades vale o mejor dicho para solicitar la creación de propiedades vale te lo te lo he puesto te lo he puesto o lo he puesto aquí vale sí que existe la propiedad la opción de solicitar nuevas propiedades pero luego son sometidas a votación democrática pero bueno la opción está vale hay un enlace que está además el enlace en la presentación vale para poder solicitarlas y luego os he dejado también dos enlaces distintos desde donde podéis ver todo el listado de propiedades vale os he dejado un enlace que os lista todas las propiedades que que hay en wikidata y luego otro enlace en el que podéis ver en función del tipo del área vale de la entidad que vayáis a introducir el listado de las propiedades relativas a ese área vale que os puede servir de ayuda de nada de nada además el interfaz de consultas es parque l permite crear grafos si tu pregunta iba por ahí entonces tú puedes crear un grafo de cualquier pregunta de cualquier consulta es parque l que lleva una etiqueta al principio como si fuera un comentario pero que no tiene ningún misterio y lo que tú quieras te hace uno te hace un grafo gracias una cosita a la hora de saber qué propiedades usar hay un script que a ver si me acuerdo del nombre hay un es que javascript que puedes añadir en tus preferencias el recoin y ese te da los consejos de que estadísticamente que propiedades se han usado más con cosas de ese estilo y a veces viene muy bien muchas gracias yo no lo sabía eso si lo puedes compartir por favor sí ahí lo tenéis en el chat muchas gracias muchas gracias nada a contar alguna pregunta más hola no sé si se me oye se me oye se me oye si es que tengo la pregunta ah pues nada venga adelante va nada yo solamente iba a preguntar a ismael lo de lo que ha puesto el que cómo se usa porque no igual los que sabéis más y sabe o le pregunto a él en otro momento yo si queréis es que no me acuerdo tengo que mirarlo como como lo hice pero me parece que era en las preferencias no sé si era herramientas extendidas o algo así y se hacía ahí pero luego si quieres o en privado o pues lo vale te lo digo vale gracias Elena Elena creo que en preferencias en en los canches de edición es la primera que aparece vale me parece no sé si puedo si me oís bien o no si se oye bien se oye bien si perfecto vale nada simplemente pues nada felicitar a todo el mundo primero por el tremendo trabajo de gustavo de madera dolores y de pilar vale porque es increíble lo que habéis hecho todos en este tiempo y también por lo didáctico del del taller vale como es el día del libro voy a ser un poco mala y voy a hacer un par de preguntas así un poco va comprometidas entonces a mí me gustaría saber si podríais indicarnos de cara a usuarios usuarias nuevas que es que nos ponemos a editar en GuiData y a teniendo en cuenta vuestra experiencia en el campo pues de colecciones de libros y tal cuál ha sido pues el aspecto que o el aspecto o la propiedad o el tipo de modelado que más quebraderos de cabeza os ha dado en vuestro trabajo y la segunda cosa sería si podríais explicar un poquito más la diferencia entre crear un elemento obra y un elemento edición y la tercera sería si me podríais resolver una duda que es cuál sería la propiedad para una colección de libros del tipo biblioteca austral porque yo hasta ahora veo que en GuiData es lo mismo una saga como El Señor de los Anillos que una colección literaria más o menos es la misma propiedad y ya vale te intento responder y María Dolores que me ayude a la tercera pregunta creo que no te no te sé responder pero no se tendría que mirar algún ejemplo para la tercera pregunta de cómo hacer una colección tendría que mirar un ejemplo cómo está hecho y si hay algo vamos lo entendería pero si no hay nada ahora mismo no sabría cómo decirte cómo podrías hacerlo si es verdad que nosotros en la biblioteca tenemos un montón de colecciones y de series y este tipo de cosas que hace el departamento de catalogación pero es verdad que nosotros nos centramos más en los autores y las obras fueron fue un proceso posterior una vez que ya teníamos un número grande de autores enlazados pues empezamos a hacerlo con las obras pero hemos cogido las obras más importantes y luego hemos aprovechado eventos datatones este tipo de cosas para que la gente nos vaya ayudando un poco y aprovechar ese evento para mejorar en la edición vale con respecto al modelado nos hemos roto la cabeza con varios vale en el año cuando nosotros empezamos a trabajar en la biblioteca y trabajábamos con marc hicimos una primera migración a fr br y nos costó no sé un año o nos costó mucho tiempo hacer esa migración porque claro teníamos que pasar los datos de la base de datos original a la nueva implementar todas las capas para tener un buscador para tener un catalogador todo basado en fr br que yo no creo que eso lo tenga nadie en ninguna biblioteca porque es un trabajo muy complejo y nosotros por suerte tenemos un catálogo que no es extremadamente grande y eso nos facilita que podamos abordar este tipo de cosas pero yo no me veo a la biblioteca británica intentando hacer eso porque no sé el número de millones de registros que tiene vale pero nos hemos peleado con muchos vocabularios vale por ejemplo con rda con fr br con vivo con escos con foa con esquema con otros vocabularios más relacionados con datos abiertos del gobierno para crear un modelo de datos multidimensional basado en rdf si busca publicaciones nuestras vas a encontrar todo este tipo de cosas vale y hemos trabajado bastante pero es verdad que ha sido no es un camino fácil pero bueno y en cuanto a las ediciones pues si entras si no me equivoco si entras a ver el quijote va a saber que tiene una propiedad donde tiene todas las ediciones hay ajuntadas nosotros no hemos entrado a ese nivel nosotros evidentemente tenemos obras y ediciones de obras pero no hemos entrado a ese nivel de hecho nuestro identificador que enlaza obras solo enlaza obras la dirección a la que enlaza es de obra no es ni de edición ni de manifestación y no tengo propiedad para enlazar ni expresiones ni manifestaciones las expresiones serían las ediciones pero si entras a ver el quijote tiene una propiedad si no me equivoco les acabo de les acabo de dejar yo el enlace de del quijote vale y y respecto a la propiedad de edición voy a dejarles también el enlace vale a la propia propiedad en el que os aparece todas las propiedades que podéis introducir dentro es eso lo que estabais hablando lo que estabas mencionando verdad creo que sí bueno yo me refería más a si yo si un usuario una usuaria nueva quiere crear un elemento que normalmente se identifica con un libro en wikidata y no existe es difícil distinguir lo que es una obra de lo que es la edición propia que tú tienes en la mano que vas a crear me refería no tanto al aspecto técnico sino un poquito de distinguir porque a lo mejor pues luego lo buscas y tienes cosas diferentes que te aparecen en wikidata creo que estaría bien aclararlo a ese nivel no que una obra pues es bueno ya puedes explicar vosotros mejor que yo vamos sí como definir diferenciar si es el libro original o es una edición posterior no te refieres a eso no me refiero a entre la obra y su plasmación yo entiendo que lo que está diciendo Rocío es un poco al final que es al final por ejemplo antes de Cervantes el Quijote es una obra y hay 20.000 ediciones distintas al Quijote en un montón de idiomas con ISBNs distintos cada uno de esos sería un elemento de huirada distinto también distinto al Quijote original de obra literaria entiendo es como la diferencia entre un museo edificio del museo, la institución del museo, la colección del museo también hay un montón de diferencia estáis hablando del modelo FRBR estas preguntas es el modelo FRBR ¿vale? yo creo que Wikidata no implementa FRBR al completo yo creo que se queda en obra y edición no creo que baje a más a la manifestación ni al ítem es un es un vocabulario complejo y promovido por el IFLA pero no todas las bibliotecas lo han adoptado y Wikidata evidentemente no es una institución de patrimonio cultural y no tiene por qué adoptarlo yo creo que lo ha adoptado en cierta medida por ejemplo la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos no implementa FRBR y tiene su propio vocabulario es un vocabulario, no recuerdo cómo se llama pero solo utiliza obra y manifestación ¿vale? y se salta la del medio y en el caso de Wikidata yo creo que solo utiliza obra y edición cada edición será una entidad y la obra otra entidad que eso es como nosotros tenemos en el repositorio de datos abiertos pero está enlazado, es como una jerarquía no sé, espero haber respondido a ver, por decir algo en el Wikiproject Books que es un proyecto de Wikidata para precisamente el modelado de libros realmente lo que se habla es de que tal como lo entiendo yo la expresión y la manifestación van juntas y si existe también la capacidad de hacer un ítem o sea, de tener esa estructura de tres por así decirlo Vale Habían dos personas que querían hacer una pregunta y con eso ya terminamos que estamos ya casi fuera de hora Habían levantado la mano un usuario de cuestión de PJP y Gloria Entonces, no sé si había alguien más que quería preguntar pero ya como son mi 26 pues dejamos esas dos preguntas y terminamos y muchas gracias pero de todas formas habrán más sesiones podemos también hacer alguna otra sobre Wikidata y si teníais los enlaces a los nombres de los usuarios a los dos mediadores y de Gustavo en la página que os he vincado antes podéis también preguntarles por ahí y si nosotros hay otro medio que si buscáis para que me en Linkedin y me en cualquier sitio Vale, pues si TJP y Pedro creo que se llama Ah, soy yo, creo que soy yo Bueno, voy a volver a preguntar las preguntas están medio contestadas pero es que soy relativamente novato y quiero esta noche introducir un libro por lo de leer el libro le entre un libro en Wikipedia y ya voy a intentar enlazarlo a Wikidata y entonces es un libro que justamente es una obra literaria pero luego el género tiene narración y tiene poesía entonces que tengo que introducir dos labels dos labels para el género para la propiedad género y luego también tengo una reedición una edición en 2004 y luego hubo una reedición una edición ampliada con unos cuantos cuentos más en otro año entonces que tengo que hacer dos objetos en Wikidata o sea y que es mejor y claro mi opinión personal es que casi es mejor crear un solo objeto pero no sé si es mejor crear un solo objeto no bien hecho del todo en fin, no lo sé, no sé qué hacer yo lo que haría sería crear un objeto que fuera la obra que tuviera una propiedad de edición con cada una de las ediciones cada una de esas ediciones sería otro objeto con sus propias propiedades y en el caso del género añadiría todos los géneros que tú que tengas se pueden añadir vale gracias vale, creo que la pregunta de Gloria simplemente era si habría más sesiones sobre Wikidata si solo era eso pues bueno la respuesta es si podemos si esto a veces pues nos gustaría primero nos gustaría poder salir de casa y no tener que hacer sesiones online pero bueno si nos va a tocar estar un poco más pues intentaremos aprovechar el tiempo y ofreceros también más contenido más formación a todos y a todas así que bueno si no hay ninguna otra pregunta pues lo dejamos aquí muchísimas gracias María Dolores y Gustavo y también a todas las personas que habéis estado los que habéis preguntado recordad contestar a la encuesta nos interesa muchísimo vuestra opinión y sugerencias y nada nos espera pronto os esperamos ya la siguiente que es el sábado por la mañana quien tenga ganas si no tenéis un plan mejor pues a las 11 de la mañana hora península española horario de verano porque como a veces hay gente de varios países y varias zonas horarias aquí también hay un socio canario entonces bueno no me gusta discriminar por por zonas horarias a las a las 9 UTC es la sesión del sábado por la mañana sobre DIALNET que la de la Jesús Tramullas profesor de Misea Zaragoza y socio de Wikimedia España así que nada muchísimas gracias otra vez Gustavo y María Dolores por ha sido un placer y un placer para despediros y yo ya me callo y luego nada vais saliendo todos y así cortamos la grabación gracias a todos gracias muchas gracias a nosotros un placer de acuerdo muchísimas gracias hasta la próxima gracias